Sala de Parejas Hola amigos, bienvenidos a Sala de Parejas. Los invitamos a ver el primer caso. Esta es la demandante, Gladys Jiménez, quien le exige a su pareja le dé el divorcio, ya que no soporta ser discriminada por su nacionalidad. Este es el demandado, Jorge Jiménez, quien aduce que sí le dará el divorcio, pero no le firmará los documentos para inmigración. A continuación, la doctora Ana María Polo con los mejores casos de Sala de Parejas. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. Usted es la demandante, señora. Así es. Bueno, dígame cuáles son sus alegaciones. Mire, yo estoy harta ya que este señor, que es mi esposo, me esté discriminando, porque eso se la está pasando todo el tiempo que estamos nosotros juntos. ¿Cómo la discrimina? Me discrimina por mi nacionalidad, empezando por allí. Dice que si yo fuera cubana, sería diferente, que serían como las caribeñas. ¿El señor es cubano? El señor es cubano y yo soy peruana. Siempre me hace resaltar lo de que soy india, que soy inca. ¿Cuántos años de casado tienen ustedes? Siete años de casado. ¿Siete años? ¿Tienen hijos? Sí, tenemos un niño ya de ocho años. Muy bien. Sí, pero es que ella se porta de tal manera, siempre me está discutiendo, prácticamente cosas absurdas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, que me dice que yo debo ser más maduro. Sí, yo entiendo que debo ser más maduro. ¿Y eso a usted le molesta? A mí me molesta, claro. ¿Y usted cree que porque ella le diga eso a usted, usted tiene el derecho de insultarla a ella por su nacionalidad, ese tipo de cosas? Bueno, es que hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La raza india. Son más serios, son más tranquilos. Son... Nosotros, por ejemplo, los caribeños, somos más amenos, somos más simpáticos, agradamos más, nos comunicamos. Señor, pero ¿quién le ha dicho eso a usted? ¿De dónde usted aprendió eso? Y otra cosa, ¿no sabe usted que también en el Caribe hay indios? ¿Habían indios igual? Bueno, bueno... ¿En Cuba habían indios? Mi abuelo era indio, sí. Bueno, entonces, ¿cómo usted le está diciendo india a ella? Bueno, mi abuelo era indio porque se porta como tal. ¿Pero cómo que se porta como tal? ¿Qué sabe usted cómo se comportan los indios? ¿Usted es historiador de indios? No, no soy historiador de indios. Entonces, señor. No soy historiador, pero a través de la televisión. Ahí usted lo está gozando como es él. Y así discute y se cierra. Y se cierra en que él tiene la razón y que yo siempre debo permanecer callada. Se burla, como dice usted. Bueno, pero... Dígame una cosa. ¿Ese es el problema primordial de usted o hay algo más en el patrimonio? Hay otra cosa más. Por ejemplo, el mismo sexo. Una vez yo quería hacer sexo con ella. Sí. Y me llevó a la estación de policía y le dijo a la policía que yo quería hacer sexo con ella. Y yo le dije, claro, ella es mi esposa, yo quiero hacer sexo con ella. ¿Por qué ella se me va a negar? Permítame explicar. A ver, explíqueme. Yo trabajo a veces hasta bien tarde. Entiendo. Y yo regresé como a las 11 de la noche. Y siempre viene cansada. Y me esperó con una taza de café cubano. Para que se despierten. Para que me despertara. Entonces ya yo no aguanté más, la boté y él me dijo, no, yo soy tu marido y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Ah, obligado. ¿Eh? Obligada. Prácticamente, prácticamente. Pero ¿cómo obligada? Mi vida, ¿tú crees que el sexo es así, obligado? No, 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 pero llevaba una semana sin hacer nada. Imagínese usted, un matrimonio. Pero una semana no es nada. ¿Eh? Pero un matrimonio para la juventud que teníamos nosotros en aquel entonces, hace 10 años atrás, por ejemplo. Y comiendo ceviche, que es la comida que prepara ella, que es un afroisiaco, que imagínese usted. Y después, lo último, por último, le dije una vez, ¿sabes? ¿Conoces el 69? ¿Por qué no hacemos el 69? Dentro de la vida matrimonial es permitido todo. Me sacó la Biblia, que el 69 está en contra de la Biblia. A ver, señora. Bueno, en realidad yo creo que esos son gustos, porque tampoco uno no puede exigir a la otra persona lo que no está acostumbrada a hacer o lo que le desagrada. Pero usted comprende que quizás en la pareja uno tiene que tratar de complacer un poco a la pareja de alguna forma, ¿no? Naturalmente, claro. O usted está cerrada, que no hay forma. Cerrada, que no hay forma. Entonces, más difícil. Cerrada, que no hay forma. ¿Esa es su postura? Es mi postura, sí. ¿Él la trata bien a usted? Pero al principio no era así. De otra forma, aparte de esas humillaciones de... Ha cambiado, ha cambiado ella, porque al principio no era así. ¿Qué pienso yo? Que tiene un amante. Esa es la sensación que me da. Pero tú no tienes evidencia de que ella tiene un amante. Un momentico. Una vez andábamos, fuimos al BSAI con unos amigos, unas amigas, y las amigas estaban supuestas a llevar el ceguito del brazo. Porque ella estaba llevando el ceguito del brazo. No me estaba atendiendo a mí. Ya por último andaba cogida de la mano del ceguito. Cuando uno anda mucho tiempo cogido de la mano de una mujer, el hombre y la mujer, pues, imagínese usted. Imagínese usted. ¿Es un seroso usted? Claro, se recriminó. Imagínese. Es una amistad entre ambos. Que fuimos un 4 de julio, me acuerdo, para ver los festejos que había en el BSAI. Y bueno, es cierto, fuimos entre varias personas, pero parece que nadie le prestó atención al ceguito. Y entonces yo lo único que hice es brindarle mi brazo. Ah, era ceguito. No, eso no es motivo. ¿Cómo se le ocurre pensar? No, no, no. Una cosa es llevarla de brazo. Y otra cosa es después cogida de la mano. Pero señor, es ceguito. Es ceguito. Es ceguito. Y los ceguitos no se casan, no se enamoran. Sí se casan, pero quizás el señor no veía y ella lo estaba guiando. Yo creo que usted le está poniendo mucho ímpetu a una acción quizás de ella. También para darle la mano a la ceguita. Bueno. Dígame una cosa, ¿de qué otra forma él la maltrata si la maltrata? Bueno, él toma decisiones sin consultarme nada. Yo al principio, cuando recién nos fuimos a vivir juntos, no teníamos nada de muebles. Entonces yo hice tanto sacrificio, compré un sofá que a mí me encantaba. Me fui a trabajar, yo venía a las once y media de la noche de trabajar. Y que resulta de que mi sofá nuevo lo había prestado a una familia haitiana que estaban celebrando un matrimonio, una boda. Y estaban comiendo encima, sentados en el espaldar, una rumba por todos lados. Pero tú no pensaste en un instante que a ella le iba a molestar que tú le prestaras el sofá que ella compró con tanto esfuerzo. Es costumbre mayamese, hasta los buses de Miami dicen, ame a su vecino, los violeros. Pero no el sofá de su esposa que cumplió con tanto sacrificio, mi amigo, no. No puede ser usted. Aparte que usted está violando. Es muy dura. No, pero es que está violando una cosa que es sagrada entre las parejas, que es... Un sofá no tiene nada que ver. No, amigo, no es el sofá, no es el sofá. Es que tú haces cosas por encima de ella sin consultar con ella. Doctor, ¿qué probabilidades tiene una pareja que tiene eventos como estos que usted está escuchando acá? Primero, la razón por la cual se casaron a mí me causa mucha curiosidad porque dieron una cifra de que tienen siete años de casados y un hijo de ocho años. Entonces, por ahí infiero que el matrimonio fuera forzado. O bien, si realmente, ¿cuál es la razón por la cual ustedes han intentado hacer una pareja? Eso es muy importante. ¿Por qué se casaron ustedes? Otra cosa, él siempre... No, contéstele al doctor. Sí. ¿Por qué se casaron? Bueno, yo me enamoré de él. Al principio decía que era para la residencia, que después que ella cogiera la residencia se iba a pelear conmigo. Pero tuvo un hijo. Así me dijo a mí. Pero tuvo un hijo contigo. Después que tenga la residencia... Pero tú crees que por la residencia la gente se va a embarcar con un hijo. ¿Y para qué me dijo eso entonces? Yo me lo creí. Dice que cuando esté soltero nuevamente se va a ir a España, porque los cubanos tienen un éxito grande allá. Ah, exportando machos cubanos. Y tú te consideras una exportación, ¿no? No, si dice que... ¿Por qué tienen los cubanos éxito en España? En España me muero de hambre, porque tiene que ser alto y grande. Ah, y tú no vas a esas cualificaciones. Eso es lo que yo siempre le digo. Es que hay un comportamiento muy machista, ¿no? Sí. ¿Por qué dices tú que los cubanos tienen éxito en España? Por el miembro vinil del hombre, ¿no? Oh, porque los cubanos tienen fama de ser... Grande, exactamente. Pero yo no, porque yo soy mediana edad. Yo me muero de hambre en España. Claro, ya veo. Yo no sé el invento ese de ella. Entonces, ¿usted cree que ella se casó con usted por los papeles? ¿Puede ser? No, eso es falso. ¿Puede ser? Eso es falso. Yo le he tenido que tolerar, si usted viera, cuántas cosas. Mire, yo estaba embarazada y yo tenía sueño durante el embarazo. Un día a las 3 de la mañana nos tocan la puerta, pero así, escandalosamente. Yo dije, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Algo sucede? Era un amigo él de la infancia que venía con una prostituta a pedirnos que le prestáramos nuestra cama. ¿Y qué hizo él? Despertarme para que su amigo pasara y estuviera un rato y que nosotros saliéramos a la cama. ¿Y usted se levantó de la cama? No me levanté. No, tú eres un desfallatado, mi hermano. Es amigo de la infancia. Pero un desfallatado, porque tu mujer en estado y tú la vas a levantar para que se acueste una prostituta en tu cama. Tú no tienes sentido común, ninguno, pero ninguno. Si usted le escuchara que él dice que él se ha acostado con más de 60 mujeres. No, más de 30, no más de 60. ¿Y tú le dices eso a tu esposa? Pero hay que decir la verdad. ¿Pero con qué propósito tú le puedes decir a ella que te ha acostado? Pero para hacerte qué, el machazo, el machazo. No, la mayoría de nosotros los hombres tenemos aventuras antes de casarnos para tener experiencia. ¿Y entonces tú le quieres decir a ella cuánta experiencia tú tienes? Un poco. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Después de la pausa conoceremos el desarrollo de este caso. Yo pienso que él ya no siente nada por mí porque incluso un día me confesó de que había requerido los servicios de una prostituta y que me había engañado. No, parece que ya estaba borracho. Vamos a ver señora, ¿qué exige usted? ¿Qué decisión quiere usted que tome yo? Si él no cambia, yo quiero divorciarme porque ya yo no puedo seguir así, ni una humillación más, ya yo no aguanto más, ya no aguanto más. Pero arriba del cambio que usted espera, ¿usted lo ama? Lo quiero, pero acciones borran pasiones porque ya uno no puede estar bajando la cabeza a cada momento y tratar de sobrellevar y decir ya cambiará. ¿Y cuántas veces usted le ha pedido a él que cambie? Muchas veces. Pero yo pienso que va a seguir divorciando de mí porque existe otro hombre en su camino. ¿Existe otro hombre en su camino señora? No es así, no es así. ¿Y en el camino de usted? No, nunca le he sido infiel. ¿Usted está enamorado de ella? ¿Enamorado? La quiero, le tengo cariño, enamorado. Pero ya no estás enamorado de ella. ¿Enamorado? Sí, enamorado, eso es lo que las parejas están enamoradas. Es que uno se enamora no solamente en la vida. ¿Entonces estás enamorado de otra persona? No, yo me enamoré cuando era joven, pero ya no se enamora uno o dos veces. No. Yo pienso que él ya no siente nada por mí porque incluso un día me confesó de que había requerido los servicios de una prostituta y que me había engañado. No, parece que ella estaba borracho. Pero ven acá y tú, pero una excusa para todo, lo tuyo es una excusa para todo. Estás borracho, es rara. No, es verdad. Es que antes yo tomaba mucho. Pero ¿a qué le tienes que decir a ella? Que tuviste que solicitar a una prostituta, ¿para qué le tienes que decir a ella? Confesándole mi fidelidad con ella. Sí. Confesándole. Yo he sido fiel durante tanto tiempo contigo, durante 10 años. La única vez que fui a infiel contigo fue que estaba tomado y solicité el servicio de una prostituta. Y ella te perdonó. Y ella me perdonó. Bueno, voy a preguntarle una vez más a la demandante, ¿qué exige usted, señora? Que el cambio, que me respete, que me dé mi lugar. Pero señora, ya a través de los años usted le ha pedido este cambio. Sí. Si los cambios no ocurren con naturaleza, ¿de qué manera usted va a esperar que haya un cambio? En realidad ya yo no sé ni qué espero, porque yo pienso que yo debo tomar una decisión firme y ya. Bueno, ¿y la va a hacer o no lo va a hacer? Sí. ¿Y qué va a hacer? Separarme de él. Le concedo la separación. Caso cerrado. Gracias. Gracias.